saludos genófragos bueno bienvenidos a la videoteca geocast away en realidad esta debería ser la edición de marzo pero por todo lo que ha pasado que he ido a españa he viajado se han retrasado las cosas y bueno estamos sacando esto en abril y bueno ya sabéis de qué va esto la videoteca geocast away donde voy a explicar un poco los vídeos que he estado viendo para acceder a la videoteca que está intento hacer la lista en imdb podéis ir a la página web geocast away puntocom y en la parte inferior izquierda habrá hay un banner ahí que os lleva a la lista como siempre de algunos documentales que no están en la imdb y pues no los he podido incluir en fin de los que voy a hablar hoy uno es damn nation que damn quiere decir como pues una represa una presa pero aquí juegan con la doble el doble sentido de damn también como maldición entonces damn nation maldita maldita nación está este es un documental del 2014 es bastante reciente y explica sobre todo en eeuu se centra todo en eeuu una crítica a las presas en el documental creo que mencionan que hay como unas 75 mil presas hidroeléctricas y de cualquier otro tipo no pero en fin cualquier actuación de ingeniería que ha intervenido los ríos y bueno es un poco una una legato a favor de los ríos y se centra mucho en que en los salmones no que esa es la parte un poco que bueno está bien lo de los salmones obviamente pero que se centra mucho en ello como que sólo las presas afectan a la subida río arriba de los salmones para para que puedan reproducirse el documental es muy crítico y ya he visto aquí por ejemplo en algún documento en algún comentario algún comentario creo que el único que hay por cierto que lo critica que tica bastante por ser muy sensacionalista y por crítica pues que todo lo malo que tienen las presas y no mencionar absolutamente nada bueno a pesar de eso bueno yo lo recomiendo se centra solamente en eeuu como antiguo pero bueno teniendo en cuenta que también proporcionan cosas buenas las hidroeléctricas también plantea todo la problemática entonces viendo desde el punto de vista de las problemáticas que causa pues es un documental interesante también se ve en el documental como se consigue mediante la presión social quitar varias algunas de las presas existentes y como desde que se quitan las presas ha evolucionado la situación del río voy a poner un poco del trailer en youtube bueno ya me están haciendo advertencias de derechos de autor aunque de momento En términos de pensar que pudieras tomar un damo fuera, fue inimaginable. Y volver a 50 años, fue una verdadera conversación. Y la conversación cambió. Tomar un damo fuera y abrir un bosque, reconectarlo con los peces que estaban ahí por cientos de miles de años, me da una esperanza. Puedes tomar la mitad de una pesquisa de salmón, comerla, y seguirá se reemplazando. ¿Qué tipo de especie pide eso? Bueno, un extracto del trailer. Bueno, como veis tiene imágenes interesantes, filmadas con drones y también de la belleza de estos ríos. Esta es la primera recomendación. Me ha gustado, pero bueno, como os decía, teniendo en cuenta eso, ¿no? Toda la parte de ataque a las presas, ¿no? Prácticamente no hay ninguna mención positiva a las mismas. También tenemos una recomendación que nos envió Pablo Coronado sobre la erupción del Pinatubo. Esto forma parte de... Bueno, perdón, la anterior, por cierto, Damnation, la vi en Netflix. La vi a través de Netflix. Esta, como veis, está en YouTube. La erupción del monte Pinatubo de National Geographic en la serie Segundos Catastróficos. Antes de poneros un extracto, me gustaría mencionaros que he encontrado esa página referente al documental que es, como sabéis, National Geographic pertenece a la Fox y es un documental del 2005 y me ha gustado porque aquí, aparte, tiene documentos de apoyo y cuando uno lo clica aquí aparecen varias informaciones respecto al documental y una de ellas, por ejemplo, es el guión. El guión, que ahora lo he perdido, aquí. O sea, el guión del documental está disponible para todos aquellos que os guste, pues, trastear y ver los formatos y cómo se hacen. Bueno, pues, aparte del, como veis, aquí aparte están los títulos de crédito y alguna otra información. Como veis, la parte de vídeo que se ve con el minutaje que se ve y la parte de audio con toda la descripción de los narradores. Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante. De hecho, la he marcado esta página porque, bueno, me ha parecido interesante poder acceder a esta información. Bueno, Pinatubo, una de las mayores erupciones que hubo y en las Filipinas y el documental está súper bien. Me ha gustado mucho. No lo había visto, a pesar de que conocía la erupción ni sabía de la situación, de la base militar que tenían los estadounidenses ahí, de haber visto algunas imágenes espectaculares como una colada piroclástica descendiendo por las laderas del volcán de una forma, bueno, que ponía los pelos de punta. Pero no había visto el documental entero. Así que muchas gracias a Pablo Coronado por pasarme este link. Aquí me ha sorprendido, ¿no? Algunos comentarios, imágenes llenas de acción y suspenso. O sea, hablan de... Dice la película con más acción que haya visto jamás. Y la verdad es que está estructurado y eso es cosa precisamente del guión. Está estructurada de una manera que te deja... O sea, te mantiene tenso todos los 46 minutos que dura, ¿eh? Os voy a poner unos segundos de documental para que veáis, bueno, alguna de las imágenes espeluznantes de lo que sucedió en ese momento. Catástrofes. La erupción del Pinatubo. En el corazón de Filipinas yace una pequeña e insignificante montaña. Una vez fue un volcán, uno de los mayores que el mundo ha conocido. Pero durante cinco siglos el monte Pinatubo ha permanecido inactivo. Y ha sido ignorado por cientos de miles de filipinos que viven a su alrededor. Sin embargo, para los pueblos que habitan en las laderas es una montaña sagrada. Los aetas loan y rinden culto al monte Pinatubo. Al igual que el resto de su tribu, Flor de la Cruz cree que Apomalari el dios de todas las cosas. Voy a ver si avanzando vemos ya la parte de la erupción. ...de misteriosos terremotos en la zona. Si Rey y su equipo están en lo cierto, los terremotos están provocados por un gran mar de magma. Y el 7 de junio su inmensa presión aviva la primera batalla de Pinatubo. Una columna de humo de ocho kilómetros irrumpen la atmósfera. Se trata de la declaración de guerra del volcán. El ataque del monstruo ha comenzado. Las tierras bajas están desalojando lento. El ataque del monstruo. En las maneras de la montaña hay quienes no quieren abandonar sus hogares a pesar del peligro. En la cara oeste del Pinatubo a tan solo 10 kilómetros de la cumbre se encuentra el sismólogo Juli Savit y su equipo. Bueno, aquí lo dejo. También el documental muestra eso, ¿no? Toda la monitorización que ya tenía el volcán y que gracias a los geólogos se pudo predecir la erupción y evacuar antes de tiempo. O sea, no hubo tantas víctimas como la espectacularidad de la erupción hubiera parecido indicar, ¿no? Así que, bueno, documental muy, muy recomendable. En la erupción del Pinatubo del National Geographic. Luego, tengo, a ver, tengo una de Netflix que la vi la vi ya hace unos bastantes días y casi ni me acuerdo que es esta de Under the Sea que fue hecha para IMAX y, bueno, es el típico documental de, bueno, de la fauna y flora del, en este caso, de la barrera de coral de Australia y, bueno, se ven muchos pececitos y muchos animalitos y los corales y todo eso. Hay los nautilus entonces, visualmente está muy bien y, pero, bueno, supongo que muchos lo habréis visto en los documentales de la 2 de este estilo. Se puede ver, la curiosidad es que en la versión inglesa está narrado por Jim Carrey y, bueno, tampoco no tiene, no tiene más. Es un documental del 2009 que se titula Under the Sea y este, como veis, lo vi en Netflix. Y me quedan luego, quería comentar, Carlos Menéndez me pasó también una serie de documentales vinculadas con las megaestructuras de plataformas petrolíferas y buscando tanto el que me envió él como otros me he encontrado con tres. Uno sería este, megaestructuras, plataformas petrolíferas. La verdad es que es interesante porque es el proceso de cómo se construye una plataforma de estas que se sitúan en el Mar del Norte o en el Golfo de México para perforar los pozos y, aparte de cómo la construyen, también cómo se vive en ellas. Hay dos documentales muy parecidos, solo que uno la fabricación es en Indonesia, si no recuerdo mal, y la otra es en Estados Unidos. Precisamente este que es del National Geographic que os voy a poner unos segundos. La sede de petróleo y gas del mundo parece insaciable, pero la disminución de los recursos está empujando a las empresas a perforar cada vez a mayor profundidad y más deprisa. Pueden sobrevivir las inmensas plataformas petrolíferas a tormentas monstruosas para encontrar el crudo y pueden los megastilleros construir las plataformas ¿lo bastante rápido para abastecer la explosión de la demanda? Superestructuras Plataformas petrolíferas El mundo necesita energía desesperadamente. Cada día consumimos más de 80 millones de barriles de petróleo y más de 7 millones de metros cúbicos de gas natural. Pero cada vez cuesta más encontrar petróleo y gas y los nuevos yacimientos son menores de lo que solían ser. Es una crisis que está obligando a las empresas energéticas a llevar a cabo prospecciones en algunos de los lugares más traicioneros de la Tierra. Como el Mar del Norte una zona de clima inhóspito que se encuentra entre las islas británicas y Escandinavia. El Mar del Norte ha sido temido durante siglos por sus tormentas. Aquí se han llegado a medir olas de 25 metros y buscar petróleo o gas natural es casi imposible. Pero enterrados bajo el Mar del Norte hay 15.000 millones de barriles de petróleo y 5 billones de metros cúbicos de gas natural. Y extraerlos merece cualquier sacrificio. Para extraer esas reservas hace falta una megaestructura como esta, la plataforma petrolífera Noble Peak. Este monstruo de 9.700 toneladas puede excavar pozos a más de 7 kilómetros bajo el lecho marino. Su estructura y sus patas pesadamente reforzadas están diseñadas específicamente para un entorno hostil como este. Me estoy esperando a ver si dice dónde la construyen. Esta esquina del Atlántico es mortal. Voy a avanzar. La mantenera en funcionamiento dispone de cuatro pisos de alojamiento y construye más mega plataformas que ninguno manda global. Así que las empresas no paran de construir nuevas plataformas lo más rápidamente posible. Pero para construirlas es necesaria otra megaestructura, unos astilleros gigantes que puedan construir en masa estos monstruos marinos. tan 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 uno de esos astilleros se encuentra en el sudeste asiático cerca del extremo occidental de Singapur. Se llama Keralds Fells Bayonica. Singapur. Vale, pues Singapur. Y pues eso. Esta otra mega construcción es plataforma petrolífera que está en varias partes. No voy a poner el vídeo pero es lo mismo pero en la construcción es en el Golfo de México en la parte estadounidense ya en la desembocadura del Mississippi. Y por último esta megaestructura Deep Sea Drillers que también va vinculada a este tema de las perforaciones oceánicas en alta mar. Y más extensible no solo a plataformas sino también a barcos perforadores y este se centra también en la parte del Golfo de México. Aquí veis la plataforma. Entonces, bueno gracias a Carlos Menéndez también por esta aportación que estábamos viendo esto y creo que bueno tenía aquí anotado el Planet Dinosaur de la BBC que lo están haciendo en la televisión española en la TV2 lo estaba pasando empecé a ver el capítulo pero creo que es un documental un poco antiguo que quiero dejarlo para la siguiente la siguiente videoteca para acabar de ver bien el documental porque está todo este tema de los dinosaurios con plumas que ahí ya que no se ven entonces por un lado la televisión española sí lo está pasando hace poco recientemente lo estaba pasando yo lo he visto en la TV2 pero quiero confirmar la fecha de creación del documental porque sí me parece que está un poco anticuado ya así que nada dejaríamos esta biblioteca que ha venido con retraso hasta aquí y nada recordaros esto la IMDB aquí tenéis todos los documentales faltan algunos porque no los que no están introducidos y todavía sigo intentando averiguar cómo introducir un capítulo o una o una película desde cero porque creo creo y no estoy seguro pero creo que solo lo pueden introducir los productores porque hay que introducir una serie de datos demasiado técnicos como el presupuesto y todas esas cosas que desconozco si alguien sabe cómo introducir algo desde cero siendo un usuario normal y corriente pues que que me lo diga que deje un comentario aquí en el vídeo y nada más pasaros por geocastaway.com aquí en la parte inferior izquierda tenéis el banner y ya está ah bueno y lo de las donaciones aquí también si queréis aportar vuestro granito de arena y ser productores ejecutivos aquí lo podéis hacer aquí está Vicent ¿qué tal Vicent? hasta aquí lo dejamos y hasta la próxima hasta la próxima biblioteca adiós